ahora está ahora está ahora está da igual buenos días buenas tardes o buenas noches hoy es noche buenas así que aprovecho para dar la feliz navidad aunque ya ha pasado el día que publique este vídeo pero lo que no ha pasado es el año nuevo juraría que este va a ser el último vídeo de el año así que muchísimas gracias por haber estado ahí si te has unido este año muchísimas gracias también y espero que tengáis una buena salida de año y una mejor entrada para el 2020 que va a ser la hostia me he vuelto a cortar el pelo y me echo flequillo otra vez y bueno el color es más o menos el mismo este es un 7 70 o 7 77 o algo así pero vamos sigue siendo más o menos el mismo rollo pelirrojo tenía muchísimas ganas de grabar y antes de quitarme este maravilloso pelo que cuando me lo lave no va a estar así para nada he dicho voy a grabar ya este magnífico vídeo son las 4 y 20 y a las 6 tengo que estar fuera así que vamos a ello como se ve por el título y por la miniatura aunque no he sacado todos los labiales porque obviamente no me caben en las manos voy a hacer un repaso por la colección de labiales y es que llevo ya varias semanas pensando en deshacerme de labiales en un principio quería quedarme con un 10% de la colección pero es que no sé cuántos labiales tengo ahora voy a contar y no confío en mí para empezar los demás tendrían que ir fuera de ese 10% porque no me voy a deshacer ninguno de los labiales de mac pero es que no sé si va a ser posible pero bueno yo voy a intentarlo de verdad porque es que hace ya un mes o cosa así que me senté delante del cajón para buscar un labial en un tono rosado morado y no me acordaba de los que tenía estuve un buen rato suacheando buscando no me acordaba no encontré exactamente el tono que quería pero es que tampoco sabía muy bien qué es lo que había en mi colección y fue como para qué si es que hace años que no me pongo alguno de los labiales para que los tengo no lo entiendo así que aquí está este vídeo vamos a ellos hay que no le queda batería suficiente a la cámara primero antes que nada voy a contar cuántos labiales tengo los tengo por aquí delante tengo algunos organizadores recuerdo haber tenido más labiales fuera de los organizadores así que ya hice decluttering de esta sección tengo algunos labiales en el trabajo de eso no me deshace aunque sé que no es que sean mis preferidos del todo pero bueno los tengo allí y no me estorban tenerlos allí creo que me puede venir bien así que tendría dos o tres más 76 labiales vale como digo los demás lo voy a apartar directamente tengo toda esta fila vale que sería 12 y también tengo aquí dos que no caben no dos no tres otros tres que para entro hermana si quieres saber cuáles son mis labiales de mac en concreto aunque tengo un vídeo hace mucho ya me hice con más así que me lo dices y lo hago el labial de ofra el tono verona obviamente me lo quedo me ha encantado la textura de este labial visualmente es mate pero es cremoso no es intransferible pero es muy 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 cómodo de llevar en serio y el tono es precioso me obsesiona en invierno lo utilizo un montón de veces me llevo un tiempo sin utilizar pero cuando me lo pongo una vez como toda esa semana si me maquillo varias veces me pongo ese labial es belísimo otro que me voy a quedar por ejemplo es el gloss de la gama filler instinct de nix que tengo el transparente que hable hace poquísimo de él y el que me compré súper recientemente que dejó el vídeo por las tarjetas es en el tono sparking place entonces tengo el transparente y el sparking place y obviamente esos dos se quedan de hecho el transparente que tengo ahora mismo me encanta el picorcito hemos contado que tengo 76 creo o sea unos 80 el de por ciento sería 8 no voy a hacer porcentaje a ver con cuanto me quedo el gloss mucha de color pop me lo quedo obviamente el tono que me compré el filler instig es súper 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 reflectante es ese de ahí vale y el de color pop es mucho más disimulado el de color pop le he utilizado un montón tiene tono y me encanta utilizarlo solo es un gloss con tono con un color pero el reflejo no es para nada como el de nix o sea es que el de nix en los labios es un boom me gusta un montón los glosses de color pop aunque no me hago con más porque sinceramente es súper difícil llegar a ellos por aquí hay un labial metálico rojo y un labial de glitter como tal este es de abón que me ha llegado en el calendario de adviento que ya no está ahí porque ya lo he abierto entero y me voy a deshacer de él es verdad que no lo he llegado a probar como tal pero teniendo dos que son así rollo festivo prefiero el de glitter que es más boom y dado que no lo he estrenado pues con más razón se lo puedo dar a una amiga con más confianza de que es nuevo no va a pasar nada así que de este me voy a deshacer y me voy a quedar el brillante porque aunque es algo que no nos ponemos mucho está guay tener un blog así super explosivo que mongola tengo por aquí otras cosas que me voy a quedar sí o sí me voy primero a lo fácil es el labial en dos pasos líquido de dermacol de 16 horas que es el tono 11 12 12 que me obsesiona es un labial fijo que dura muchas horas no transfiere y que es súper cómodo que no reseca así que en serio me encanta melucina me lo quedo obviamente y el gloss también de flormar que ya no se puede encontrar que tiene así un aspecto también plan que con un efecto refrescante es muy 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 natural pero lo he utilizado también un montón estos últimos años este me lo dio esther y sé que ya no se puede utilizar porque yo he ido buscarlo a flormar por ver si había más tonos y que va imposible el tono 16 horas de dermacol es súper 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 básico para que no se note mucho en los labios pero te dejo unos labios perfectos y preciosos voy a enseñar también el de glitter de bel es de la gama hipo alergénica por si queréis verlo el paga ya lo mejor no encontrará exactamente el mismo porque sé que sea remodelado pero imagino que no se han desecho todavía de esta gama es un rojo muy bonito seguimos por otros dos labiales que me compré hace poquísimo y que os dejo también el vídeo por la tarjeta si queréis ver los tónicos últimamente son los que me he puesto en los últimos vídeos así que por ahí fácil detectarlo tendría que tener otro pero me da que lo tengo en el bolso porque aquí no está ahora empieza a hacer la cosa un poco complicada me oíste ya empezamos a dudar este tono que me ha tocado también el calendario creo que me voy a deshacer de él es un liquid leiker mate qué pasa que es que el tono se parece un montón lo voy a comparar los dos el de l'oréal de los macagons la verdad que me ha gustado mucho cómo se siente en el labio se siente vale no es un labial súper líquido que parezca que no tienes nada la textura no tiene nada que ver o el color no es igual se nota la diferencia no es exactamente igual y este es más el rollo que yo busqué aquel día entre el rosa y morado esto es un rosa más cereza y este es un rosa más morado o mierda lo voy a reservar mierda no quiero empezar así y por aquí hay otro que es power stay un lip color de 16 horas también de abón que también me ha tocado en el calendario y que la textura es mucho más cremosa y es un tono muchísimo más rosa es este último de aquí y con este labial no me veo no creo que lo vaya a utilizar así que se lo voy a dar a mi sobrina rubia noelia que le va a quedar fantástico otro como ese rosa es este que me lo compré para probar esta gama la mente y el tono no siento yo que me favorezca oye es que este sí que no me lo voy a poner en la vida es este de aquí es que no me lo pongo no me lo pongo nunca lo tengo ya desde hace años ahí así que adiós otros rosas ya que estoy de racha en una barrita aunque no es igual es un estilo a los rosas que me estoy quedando porque de mac también tengo algún rosa así que fuera me ha limpia la mano con la gama satín de color por me va a ser muy difícil deshacerme de ellos pero bueno november de color pop me quedo con este porque esta gama me encanta o sea es una gama que me rechifla este vídeo podría titularse la pulga de labiales 2019 me gusta en la pulga de este año creo que es van a seguir aquí conmigo son de la gama liquid suede los tonos 01 y 03 de knicks el gris me lo quedo porque es un tono muy 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 especial que cuando quiero eso no tengo ningún otro tono así y este es que me apasiona el tono que pasa que es un tono muy complicado para ser un labial cremoso porque es un labial cremoso que no se llega a sentar jamás y que mancha lo que pasa es que es un tono tan bonito tan bonito me lo pongo una vez dos veces al año es que tiene que ser en condiciones muy específicas un labial de que me ha deshacer porque creo que tengo otros más o menos iguales y al final nunca me pongo este liquid catsuit de la gama megalas de wet and wild el berry reconoce reconoce es un labial cremoso que es también tipo gloss que no es seco o sea que no es intransferible me gusta mucho mucho el tono pero es verdad que yo al final pocas veces me suelo poner estos tonos tan oscuros entonces prefiero otros colores suelo tirar más a morado como puede ser este que este sí me lo voy a quedar de astor soft sensation lip color butter mate en el tono 26 bueno un tono del que me voy a deshacer sí o sí porque además si echo de menos un tono marrón me compraría o los mate y con los chocolates yo creo que los chocolates que me ha gustado más la opacidad del rosa pero bueno de esto me voy a deshacer que es el limbo de los mate de color pop porque mi labio no soporta este tipo de labial me reseca muchísimo y es que al día siguiente es horrible como tengo el labio me flipa el tono es que es precioso pero no otro que va a ir fuera es de los metálicos de charmer glace de flor mar que yo nunca tiro por esto así que agua un labial que tengo entre rojo y marrón que me gusta mucho pero al final no lo utilizo es este y lo voy a comparar con el diva porque si se parece mucho en verdad debería deshacerme de él no me quiero deshacer porque es que me gusta muchísimo pero sí es que son prácticamente igual este es el de flor mar que es más marrón pero al final cuando quiero tirar por uno de los dos tiros siempre por el de mac porque para eso me ha costado lo que me ha costado cuando digo deshacer es regalar voy a regalarlos todos el tono 0 13 de la colección heidi de astor sí que me lo voy a quedar es un morado prácticamente en negro aunque para que lo digo voy a compararlo al que se me acaba de romper el odio tanto nada pues si se va no se parecen otro tono así súper súper extraño es de formar el tono de c32 de la gama deluxe cashmere este tono es muy bonito pero es súper reflectante esto no me lo pongo casi nunca pero también es verdad que me quería hacer con el heroín de mac y tampoco va a ser un labial que me ponga mucho así que me voy a quedar con este y no me voy a hacer con el otro es muy parecido a este creo yo pero esto es un gloss entonces también me voy a quedar me lo puse hace poquísimo es una chilo pero en los sigamos bueno esto creo que se va a ir totalmente el tono 92 de kiko fue uno de mis labiales favoritos durante un montón de tiempo es un tono que me gusta mucho la textura estaba súper bien se ve ahí no es que me mente demasiado pero es un tono súper súper bonito para diario y demás lo que pasa es que buenos utilizo los demás cuando quiero esto por ejemplo el el stone no el honey love o el brave o sea no tienen nada que ver vale pero me refiero a que cuando quiero un new pues me voy a por estos tonos es mucho 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 más clarito pero cuando ya quiero algo súper súper clarito lo que hago es un gloss el tono 529 que tiene nombre a ver si lo encuentro talía de nix de lo nuevo que se llama pero esta gama de nix que es como redondita no sé si se sigue vendiendo porque este labial me lo compré hace muchísimo me lo voy a quedar aunque también es un labial new porque es muy especial el color hay gente que me ha dicho que no me sentaba nada bien pero a mí me gusta me gusta mucho el 806 de kiko que es un tono naranjita de la gama stylo me voy a deshacer de él porque me gusta más el 807 que está aquí aunque tampoco los estoy utilizando muchísimo pero sí que es un labial que me gusta pero se parece un montón los dos son unos labiales que no dan prácticamente cobertura voy a compararlo los dos que son muy cómodos también de llevar son esos dos de ahí este es el oscuro y este es el clarito al final que siempre me pongo cuando lo utilizo el 807 también me deshago del 817 que es un tono súper 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 rosa que nunca me pongo también tengo el tono azul que no me acuerdo si es el 1 o el 2 el 801 802 y ese lo tengo en el cc del trabajo tengo el tono l10 de flor mar que vuelve a ser un volado y no me acordaba que lo tenía oh dios eres muy bonito y que a esto me refiero que no me acuerdo y es precioso no se parece al de astor o sea el de astor como más claro más disimulado me voy a quedar a ver si me acuerdo ya que voy a tener menos labiales de él y me lo pongo de la gama preti también de forma yo antes compraba muchos labiales en forma tengo el pel 328 y este me voy a deshacer de él porque no utilizo más es un labial súper súper llamativo pero cuando quiero esto pues me voy al moranje de mac que sí que es muchísimo más naranja pero es que ya con esto me da llamatividad para una semana o sea no voy a coger otro me desharé de más de la mitad por otra parte de rímel porque está y me acabo de cargar la punta se puede ser tan inútil gama de que tengo el 110 que por rímel que me acabo de cargar un poco y es ese estilo también de labial súper potente estos labiales de flor mar son más cremosos se parecen un montón es que no lo utilizan maría para qué te quieres quedar con él lo voy a reservar me gusta mucho la textura otro labial que me gusta muchísimo es de la bush edición de bush oa el tono 02 new se ve que he gastado bastante de la barrita pero es un tono new raro no es un poco como el otro clarito que he estado hablando antes pero más tirando el gris por esa razón sí que me lo voy a quedar este sí me lo pongo más el lumio tú no me acuerdo si era mate o crimi de color pop creo que mate y voy a deshacer de él porque no me gustaba el pincel del aplicador que tenía que sí que me voy a quedar porque era ultra sátil list y es el tono trim y no lo está utilizando demasiado pero por lo mismo porque siempre tiró a los mismos el aplicador de este sí que me gustó un montón y alisa es otro que sí que es crimen este de cosas que tiene bastante tiempo un estaje mal estado este lo voy a guardar cerca de mí porque creo que no está en buen estado me lo voy a probar y si veo que no pues me sale de él y voy a enseñar el tono dream y que es súper bonito el tono lumia el tour que me acabo de deshacer también es precioso pero bueno es que no me gusta esa gama es súper bonito dream es como más anaranjado por aquí un 923 que se me iba a escapar no me he acordado para nada este labial de una gama que tenía aquí como creo que ya no está es un tono súper raro morado rosa que he utilizado un montón pero que últimamente no utilizo para nada no me veo que yo creo que es con el pelo este naranja no me veo con estos tonos y que me voy a deshacer de él por aquí tengo un labial negro que no tengo ningún labial negro pero que en verdad no me voy a quedar porque esto es más seco que la mojama utilizar el lapiz o lo que sea cuando necesite un labial negro el labial que me voy a deshacer me da pena porque ha superado bastantes purgas pero está ya no la supera y es de la gama mate desde el y plus el tono 14 es un tono muy 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 bonito que no que no me lo pongo y para qué va hasta aquí es un tono como entre teja entre marrón y rojo se lo voy a dar a mi madre que le gusta mucho estos tonos y por aquí tengo el tono vos va de wet and wild de la famosísima línea de labiales mate que me gusta muchísimo este tono utilizado un montón pero para este utilizo ya siempre el break así que me voy a deshacer de él voy a ver también los otros dos tonos que tengo de esta línea porque creo que me voy a deshacer de todos su lugar pero un fairy que juraría que es como el rebel el rebel no lo tengo pero bueno sería un tono que me haría con él si quiero seguir utilizando lo aunque juraría que se va a parecer un montón a el l10 mouth of the hair que es un tono mucho más rosa es un tono precioso la verdad tengo algunas y juraría que tengo el de mac abre a con el primero que la mina sí y no el ap de am es más morado pero es muy del estilo y si quiero un tono así siempre voy al de mac y otros dos tonos que tengo por aquí así rosa moradito de catrice el 02 out space que fue de una colección que este es un top 4 un top 4 muy loco porque es purpurina morada azul a tope y este me lo voy a quedar no es un labial que me ponga para nada a diario pero para un festival o para alguna ocasión así guay sí que me gusta tenerlo y por otra parte de otra línea de kiko que salió el 06 que juraría si tenía como una parte hidratación por dentro y es un rosa súper 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 llamativo que jamás me pongo porque si quiero un rosa así voy al candin ya ya hay que no tenía el micro conmigo me cajón 10 pues yo no había repetido lo que he dicho ya sólo me quedan estos labiales de aquí y terminamos un ultra satis lip de color pop que es de catherine como todos los que tengo prácticamente es el rey jeff es un color muy chulo y sí que es verdad que la textura es muy cremosa para este coloraco tan fuerte pero me lo voy a quedar porque me encanta por otra parte este me lo quedo sí o sí de nars el misterio red que es un rojo precioso para que quiero tanto rojo pero no voy a deshacer de esto porque es gama alta es una textura súper buena y me encanta que es más o menos lo que me pasa también con este rojo undergrated red de cap bondi tengo rojos yo creo que así parecidos en la colección de mac pero no me quiero deshacer porque es un packaging como muy especial muy guay muy rockero os voy a comparar ese con el de nars no tiene nada que ver estos dos desde luego porque un rojo más oscuro y voy a ver con rusia en red de mac me desharía de dos labiales que realmente no me gustan tanto y sé que no me los pongo tanto pero no me a deshacer de ellos pero son dos que no recomendaría del todo comprar en mi humilde opinión este es uno de una colección juraría que de hace dos años rose o snow y el rusia en red tan famosísimo a ver no son iguales pero al final un rojo es un rojo por aquí tengo el magic one de color pop que está el pobre separado los componentes a más no poder este labial me lo he puesto muchísimo me gusta un montón de la línea también ultra satin y el pobre está mal empieza a estar en las últimas pero es que me gusta un montón creo que me voy a deshacer de él porque es que ya tiene muchos años lo he utilizado muchísimo y este se va directamente a la basura porque es que estaba separado los componentes no me fío de dárselo a nadie si quieres probar color pop ese color me apasionó de abón tengo el tono rosy outlook de la gama mark que es un tono también nude muy bonito habiéndome deshecho de otros nude yo creo que este no lo voy a usar así que adiós el que viene ahora es fuerte el r07 de flor mar que en qué momento me compré yo estos señores cara de muerto que no me deshago de él por si en algún momento quiero hacer un degradado ya está el 01 de una colección que tuvo de navidad juraría del iplus es un labial que me ha gustado un montón es también nude va la basura son que ha hecho aquí no es nada normal adiós es que tiene muchísimos años por otra parte este sí que me lo voy a quedar un liquid lip like el shine de abón que también es un tono nude pero este me lo he puesto últimamente unas cuantas de veces y me ha gustado la textura me ha gustado como se llevaba así que este sí que le quiero dar más oportunidades un tono que me quede y que ya se va al carallo es el march de color pop porque me gustaba mucho mucho el tono no sé si es el mismo está tirando por ahí pero es de la gama ultra mate así que ya que me echo con los otros me voy a deshacer de esto y este labial que es el maya que también utiliza un montón pero que se me abrió hace tiempo con sus muelas todas creo que es ultra mate baja no lo sé ultra mate es que me reseca un montón pero que este tono es muy 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 especial me voy a quedar este tono solamente por otra parte el bumble que es de los ultra satin en el reflejo se puede ver un poco no es ultra mate pues aunque me encantase el bumble porque es un tono que me encanta me voy a deshacer de él porque no voy a poner este mate aficiante en los labios para este tono y el eco par que sí que juraría que es un ultra satin sí pues este sí que me lo voy a quedar en verdad tengo que ver si se ha descompuesto ya o no porque este labial sí que me voy a deshacer de él es de slick el candy cane de la gama sheen creo que lo he utilizado una vez dos veces lo tengo desde hace un montón de años y es un tono volvemos a súper 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 especial súper llamativo entre rosa rojo naranja no se sabe lo que es pero jamás lo he usado y ha superado purgas en plan bueno si ya lo usaré bueno si algún día no es que hace años que no lo uso así que fuera tengo un metálico pero en un tono rosa no tengo ninguno así así que este sí que me lo voy a quedar para algún momento en el que quiera un pum metálico está guay lo mismo festivales y cosas así por aquí tengo dos glosses este es el tono no me acuerdo del tono porque no lo pone pero de tu face de la gama sweet peach este tono naranja super guay que sí que lo he usado en verano y por otra parte de dios tengo este gloss que tiene ahí como pintas doradas sobre una base naranja que también me gusta porque me gusta mucho los naranjas no sé si se nota y ya está ahí estaban estos dos en duda este es alisa que voy a ver si era ultra satin un trámite este estaba en duda sobre todo porque no sé si está bien o está mal y este estaba en duda entre si me lo quedaba por el tono o no porque es un tono súper súper guay y sólo tengo un hueco a no si me queda uno entero vacío pues entonces sí que creo que me voy a quedar con los dos tengo para poner un labial ya me desecho unos cuantos no me he quedado con 12 por 4 24 48 labiales menos de 50 labiales me he quedado voy a enseñar aquí una imagen en mano de lo que me he quedado y de lo que se va ok pues ahí podemos ver los labiales con los que me quedo que ese es el que le doy sí o sí a mi mamá acabo de caer en que también tengo unos rojos de esto que juraría que está en casa de mi madre y de ese no voy a deshacer obviamente si es que lo encuentro y por aquí tenemos los que voy a regalar no son pocos ellos son unos cuantos estoy muy contento estoy muy orgullosa y esto ha sido todo espero que te haya gustado el vídeo si es así por favor no olvides suscribirte de activar la campanita si quieres que te notifique youtube sobre la subida de los vídeos y de seguirme en mis redes sociales básicamente instagram para verme más a diario que subo muchos historias nada más eso es todo que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo domingo ya en el 2020 que lo tengo muchísimas ganas